Eres un programador junior, vas a tener tu primer trabajo como programador, desarrollador de aplicaciones pues este vídeo te interesa porque hoy te voy a hablar sobre cuáles son las principales funciones o qué es lo que te espera cuando empieces a trabajar como programador o desarrollador junior así que empecemos por la primera cosa que te van a poner a hacer como eres un junior no tienes mucha experiencia por lo tanto que llegues a la empresa y te pongan a hacer un proyecto completamente desde cero un proyecto grande, lo sé, sé que todos cuando empezamos en la programación y tuvimos nuestro primer trabajo queríamos de una vez llegar a la acción, llegar y tener nuestro primer proyecto grande pero créeme que lamentablemente no va a ser así o no debería ser así puede que haya una excepción pero no debería ser así lo que vas a empezar a hacer al comienzo son pequeños desarrollos, pequeñas funcionalidades, aplicaciones ya existentes normalmente las empresas, especialmente las empresas grandes o las empresas que ya tienen una trayectoria tienen muchísimas aplicaciones para varios clientes muchas de estas aplicaciones están hechas en tecnologías que ya pueden tener 5, 10, 20 años o hasta incluso más y constantemente pues el mercado evoluciona, la tecnología evoluciona, las necesidades de los clientes evolucionan y esto provoca que se necesite estar añadiendo nuevas funcionalidades y este punto, estas necesidades, estas pequeñas cosas que hay que adicionarle a esas aplicaciones ya existentes pues son las que tú como programador junior vas a entrar a hacer normalmente el programador senior o el que tiene mayor experiencia es el que te las va a asignar el que debería estar ahí encima supervisándote o que si tú tienes alguna duda, alguna cosa pues le puedas preguntar, esto sería lo normal, lo correcto, lo que esperaríamos claramente hay excepciones y esto pues también es una señal de una mala empresa de programación cuando tú como junior tienes responsabilidades más grandes pero ese es un tema que podemos tocar perfectamente en otro video acá lo que tú sí tienes que tener muy presente es revisar muy bien y entender lo mejor que puedas el desarrollo ya existente porque aunque tú hagas algo nuevo, eso se tiene que conectar con lo que ya está y por supuesto no lo puedes dañar así que hay que tener muchísimo cuidado con qué cosa vas a tocar asegúrate de tener backups si puedes backups diarios mejor con eso si llegas a dañar alguna cosa pues puedes restaurarlo del día anterior y de esta forma pues no destruir por completo la aplicación eso sí ten mucho cuidado y te lo digo por experiencia que uno cuando junior está muy emocionado y quiere hacer muchas cosas pero la puede embarrar así que ten mucha precaución con esto ahora pasando al siguiente punto, a la siguiente tarea que te van a poner a hacer cuando seas programador junior o cuando empieces a trabajar como junior es la corrección de bugs, bugs o errores toda aplicación siempre va a tener estos bugs, estos errores y adivina quién lo van a poner a que las corrija a ti porque ese es el trabajo que nadie quiere hacer sin embargo es un trabajo muy importante ya que los bugs son errores que no se detectaron al momento del desarrollo o que se pueden producir incluso años después de la aplicación a medida que va creciendo se van añadiendo mayor cantidad de información los datos pueden llegar a variar hay infinidad de cosas por las cuales se pueden producir estos bugs estos insectos que entran a dañar nuestras aplicaciones ahí esta es una tarea que pese puede ser sencilla como puede ser muy compleja tú como programador junior créeme que las empresas en las que yo he trabajado las empresas en las que trabajan nuestros estudiantes siempre es una tarea que les toca sí o sí hacer acá eso sí pregunta todo pregunta absolutamente todo hasta la cosa que tú consideres más básica pregúntala no es por hecho jamás nada porque tú vas a empezar a tocar partes sensibles de la aplicación empezar a trabajar con los datos con las bases de datos con los servidores con los repositorios ten muchísimo cuidado y pregunta siempre todo qué hace esto para qué sirve esto cómo está funcionando esto esto para qué es toda pregunta que tengas debes consultársela siempre a tu jefe o al senior o al que tiene más tiempo más experiencia porque puede que tú intentando arreglar algo lo arregles y termines dañando todo lo demás entonces ten mucho cuidado con eso otra cosa que va a pasar como junior especialmente si estás trabajando con otros junior otras personas que pues no tienen mucha experiencia es que empiecen a compartirse código a compartirse conocimiento y hasta incluso hacer revisiones de código esto no es que sea tan común pero sí suele pasar me ha pasado a mí que se empieza a revisar el código del otro o se empieza a hacer estandarizaciones de código si están trabajando tres junior el senior debería decirles bueno vamos a utilizar estos patrones está la metodología o está la metodología que la empresa utiliza o háganlo por este lado que puede estar muy bien hecho o puede ser una forma medio chambona de hacerlo pero es como trabajan en la empresa entonces esto es importante que lo tengas muy pero muy presente y es que si trabajas con más desarrolladores no te aísles a hacerlo tú solo sino siempre pues vas a tener que estar compartiendo el código compartiendo ideas compartiendo conocimientos escuchando a los demás aprendiendo de los demás y pues ya si estás tú solo o sola pues digamos que ahí sí pues toca es que empieces a revisar los repositorios empieces a entender tú mismo o tú misma cómo es que funciona el código de las aplicaciones ya existentes y a partir de ahí pues empezar a hacer las tareas que te vayan a poner otra tarea que es muy común en los junior es el tema de las pruebas unitarias o también de pruebas automatizadas probar una aplicación es algo que sí o sí toca hacer también es un trabajo medianamente aburrido bueno para mí hacer pruebas pues es aburrido igual ya hay personas especializadas en pruebas pero muchas empresas dicen ah no, él es el junior es el que acaba de llegar o ella es la que acaba de llegar entonces que se encargue de hacer todo el sistema de pruebas o que se encargue de probar las aplicaciones esta es una tarea que para mí es bastante aburrido muy harto hacer eso pero pues igual son cosas que nos van a poner a hacer como junior y pues también debes aprender sobre esto si todavía no has entrado a trabajar no es tu primer trabajo o pues igual tienes poquita experiencia créeme que el tema de las pruebas unitarias es algo que tienes que aprender y en algún momento de la vida te lo van a poner a hacer así que no está de más que lo sepas hacer luego pasamos a que como junior vas a tener que aprender a trabajar con otras áreas es decir, trabajar con equipos multidisciplinarios vas a tener que conocer la gente de servidores los administradores de bases de datos la gente de pruebas los diseñadores gráficos que se encarguen de toda la parte de la interfaz gráfica las aplicaciones el UX, el UI también con el tema de ventas hasta incluso con clientes y uno diría pero yo como junior programador ¿por qué tengo que tratar con clientes? no pensaría que no pero créeme que pasa y tiene un poco de sentido ten presente que uno no hace aplicaciones para uno uno hace aplicaciones para clientes que generalmente esas aplicaciones hay que vendérselas a los clientes y hay que justificar por qué es que ellos deberían comprar la aplicación a la empresa o por qué les vamos a cobrar por añadirles estas funcionalidades adicionales y pues quién mejor que tú que eres el que se va a encargar de esas cosas nuevas de esas funcionalidades nuevas para poder transmitirle esto a los clientes igual cuando se daña algo pues a quién van a enviar pues a ti que eres el junior entonces tienes que aprender a desarrollar esas habilidades que llaman habilidades blandas que de hecho ese es un tema también que podríamos ver en otro video habilidades blandas para programadores pero pues son cosas que toca hacer puede que te guste puede que no te guste pero pues lamentablemente en algún momento vas a tener que hacer este tipo de tareas puede ser muy común puede ser no tan común pero créeme que sí o sí vas a tener que hacerlo en algún momento otra tarea que de verdad es muy aburrida pero que como junior sí o sí nos va a tocar hacer a mí me tocó hacerlo y créeme que no me gustó nada es la documentación técnica esto es algo que es demasiadamente importante dentro de la empresa documentar el código documentar lo que hacemos documentar lo que ya está hecho va a facilitar que a futuro los nuevos desarrolladores que lleguen las nuevas personas que trabajen van a poder entender cómo funcionan las cosas cómo se hicieron de qué depende de esto cómo se conecta esto con esto y así facilitar el mantenimiento el crecimiento la adaptabilidad de las aplicaciones y pues esto claramente no lo va a hacer ni el senior ni lo va a hacer los clientes mayor experiencia ni lo va a hacer el dueño de la empresa le va a tocar hacer al que está más abajo en la cadena evolutiva del desarrollo que sin duda alguna es el junior así que de una vez te lo advierto vas a tener que hacer esto si necesitas conocer un poco sobre cómo hacer la documentación dependiendo de la metodología que se utilice en la empresa si es una metodología como UML que ya pues tiene muchísimos años o si ya implementan algo un poco más como metodologías ágiles o si sencillamente tienen un Word ahí pues eso ya va a depender de la empresa pero pues si es algo que vas a tener que hacer como programador junior eso sí te doy una recomendación porque a varios de mis estudiantes les pasó entraron a trabajar empezaron a hacer documentación y se quedaron ahí y no salieron nunca han empezado a programar que solamente documentaron no hagas eso si bien es una tarea que te puede tocar hacer pero si tú ves que en esa empresa solamente te ponen a documentar esa ya es una alerta roja para que salgas de ahí tú eres programador tú eres desarrollador tú estudiaste tú te preparaste para esto para echar código para solucionar problemas mediante la programación no para hacer documentos así que si ya solamente te ponen a hacer eso cambia de trabajo búscate algo donde vayas a programar que toca documentar sí toca documentar pero esa no puede ser tu tarea principal así tenlo muy presente ahora conectamos al punto que es el más importante y que muchos juniors la embarran o se escudan en esto y por eso no progresan y jamás llegan a semisenior o senior o master jamás llegan a esto y es el aprendizaje continuo créeme que tú pudiste haber ido a la universidad a ir a un instituto tecnológico a haber tomado todos los cursos online o cursos presenciales que tú quieras pero siempre hay que continuar aprendiendo yo a pesar de que llevo programando desde el 2008 es decir hace 16 años yo sigo formándome sigo aprendiendo cosas y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi vida porque siempre hay que aprender cosas nuevas siempre hay que actualizarse siempre hay que ir mirando cómo evoluciona el mundo por ejemplo y con el tema de la inteligencia artificial hay infinidad de cosas que tenemos que sí o sí saber una de las mejores formas de aprender de capacitarme constantemente es tomando formaciones online por eso te voy a dejar todos mis cursos de programación justo acá abajo en la descripción del video fijado en el primer comentario para que puedas aprender nuevas cosas y créeme que esto que aprendes está enfocado especialmente para que te puedas desenvolver perfectamente como desarrollador puedas conseguir tu primer trabajo o si ya tienes un trabajo puedas conseguir uno mejor donde te paguen más así que te los voy a dejar ahí abajo para que aproveches y nunca pero nunca dejes de aprender siempre hay algo nuevo que puedes aprender y algo que te va a ayudar sin duda alguna a continuar aprendiendo sobre el mundo de la programación es suscribirte a este canal y ver este video donde te muestro el paso a paso para que pueda ser un programador que se destaque por encima de los demás cuéntame en los comentarios que te pareció este video si eres junior ya te ha tocado usar alguna de estas tareas te gustaría que hiciéramos una segunda parte con más tareas que hacen los programadores junior déjame todo esto acá abajo en la caja de comentarios y nos vemos en una próxima ocasión